Música Estoy muy orgulloso de representar al equipo de Van Phan, la cual nos ha apoyado mucho, y bueno, agradecida por la invitación a este aniversario de la Talla de Carabobo. Música Me siento muy orgullosa por representar a la selección de Van Phan, y gracias a esta gente que haya hecho que la Batalla de Carabobo se haya hecho realidad. Música Vengo a esta etapa entrando fuerte, dándole emoción a mi deporte, y bueno, estoy aquí en la Batalla de Carabobo y luchamos por siempre, y para lograr el éxito que quiero tener. Música Música Represento a la Fuerza Armada Nacional, y me gusta hacer deporte porque es mi estilo de vida. Música 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 Gracias por este campeonato, y la que se hizo posible, y bueno, gracias por este campeonato a ganar. Música 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 En esta Copa Batalla de Carabobo, que se ha iniciado en buen pie, tenemos buen equipo, me siento muy contento con la organización de este evento, ya que nos motiva mucho para los campeonatos venideros que tenemos, como es el campeonato del mundo en China este año. Música 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 Música